muy buenas noches a todos estamos de vuelta con otro vídeo de watchdogs vamos a jugar un rato y la vez pasada nos hemos quedado en que yo les prometí checar todos los digital trips porque en el último vídeo sólo hicimos el psychedelic y si bien mi intención era no repetirlo pues total podemos repetirlo sin ningún problema tampoco se trata de llevarlos a donde no tienen que ir para ver algo que pueden ver aquí no me cuesta trabajo hacerlo y ahora normalmente yo creía que uno para empezar los trips tenía que ir a este tipo de destinos con el dealer para ponernos un buen paso pero me comentan que alguien aquí tiene dinero eso me comentaron que había una manera más sencilla no y era por medio del teléfono mucho más sencillo que andar buscando ese güey y bueno la vez pasada habíamos comenzado con este vamos a repasarlo de una vez para que sea rapidito ya va avanzado por supuesto y vamos con el pasón el pasón el sargent pepper's lonely hearts club band me pregunto si el güey que estaba enfrente de mí cuando me derribé al suelo se asustó no me sorprendería watchdogs está lleno de ese tipo de detalles pequeños pero agradecibles órale creo que eso es un bug bueno por si no lo saben todavía el objetivo de éste es llegar al final del recorrido rebotando las florecitas tratando de hacerlo la mayoría de puntos posibles y los puntos nos van atinándole a las flores mientras más al centro le atinemos más puntos nos dan y tenemos bonus por pasar por esos aros que están ahí y mientras más flores al hilo rebotemos sin caer más bonificado nos dan ahorita el multiplicador está en por tres entonces me imagino que quiere decir que cada punto que hago me lo multiplican por tres cosa que está chido porque por ejemplo aquí fueron como 238 no sé si los aros también los multiplican me imagino que si no llego no llego no llego no llego y bueno no es nada más así dejarlo caer ya no hay que controlar la caída con nuestro movimiento para atinarle bien al centro y pasar por la mayor parte de los aros posibles entonces este en apariencia es un juego sencillo la mecánica al menos lo es pero créanme que si tiene su dificultad aprender a medirle órale lo terminé sin caerme que chingón seguirse sin caerse aprender a medirle bien 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 está como complicado si me llevo varios intentos y en el anterior en el video anterior de hecho donde conocemos los digital trips no no me fue fácil y de hecho tuve que editar del video sacaron muchos que muchos intentos que no tiene caso ver no era lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y bueno pues esto es básicamente todo lo que hay que hacer no lo demás no hay no tiene con mucha diferencia nos vamos a despertar para checar los otros que son un poquito más hay que que no le pique bien verdad son un poquito más interesantes afortunadamente ya no tenemos que ir con el dealer entonces bueno pues esto eso lo hace más fácil rápido y divertido qué buen pasón yo insisto que eso no es un chip que de pura sensación auditiva eso es un buen pasón buen pasón de los de los 70s madnes en este juego tenemos que manejar un coche por la ciudad y tal cual al estilo saints road tenemos que atropellar a esos monos que tienen incendiada la cabeza en internet les llaman zombies yo no los veo como muy zombies porque los zombies y el fuego siempre y sencillamente no se llevan bien entonces lo que hay que hacer es acelerar y atropellar los dependiendo de del nivel de dificultad en que vayamos avanzando por ejemplo en esta fase nos dicen harvest 10 que hay que hacer es pues atropellar o de o matar de cierta manera a 10 no de estos ahorita con la educción que hice ahí que es parecido al hackeo de luego de los tubos que se hace en la calle presionando q así como cuando activas un puente o un bloqueador o una trampa para coches o los semáforos es lo mismo pues aquí nos decían atropellar a 12 creo que esta es la fase 3 nos van a dependiendo de cómo vayamos avanzando nos van a tener diferentes pruebas la siguiente creo que es tener un combo de 6 estos son difíciles porque tenemos que atropellar 6 al hilo rapidito entonces luego se puede poner difícil porque más adelante que te pidan 12 14 20 al hilo es difícil porque tan sólo un minuto y como ven estos güeyes tienen como la programación de quitarse de tu camino entonces eso lo hace difícil porque de hecho son bastante buenos quitándose hay que manejar con un poquito de cuidado no todo tiene que hacerse a toda velocidad afortunadamente tenemos tiempo pues como ven si se quitan bien y no está tan fácil atinarle carajo 11 eso vamos a ver qué sigue papas el choco contra mi coche esta es la de las más sencillas en apariencia al principio este que es la primera esta fácil no porque nada más hay que manejar todo derecho pero la por ejemplo nos cambian los obstáculos las erupciones que están ahí en el suelo si uno choca con ellas se detiene el coche entonces pues es una pérdida de tiempo porque nos desbalancea luego si más adelante salen zombies de llamas rojas y esos corren hacia tu coche y tienen el mismo efecto que las erupciones del piso entonces está complicado porque hay que aprender a evadirlos entonces ahorita vamos a tener ahorita tenemos que apachurrar otros tantos 17 es cosa que se antoja más o menos fácil mi tip que me ha resultado en casi todas las situaciones es conseguirnos una autopista no sale el minimapa pero este tipo de autopista es como la que está aquí derecho sin edificios sin curvas y sin nada es como muy buena muy idónea para la mayoría de los eventos incluso para este aunque ustedes no lo crean tiene relativa facilidad escaparse de los policías es mucho menos difícil que en la campaña o en el mapa normal porque de entrada no sube tu nivel de buscado y basta con alejarse lo suficiente como para que te pierdan no es como que vayan a mandar el helicóptero y se comunican por radio llegan CT scans para encontrarte a veces basta con darse la vuelta así desviarlos un poquito entretenerlos y pues a veces a veces eso es suficiente lamentablemente hay un límite de tiempo entonces si uno le pisa y no choca mucho en esta autopista con una buena vuelta en U y un buen aceleron es más que suficiente pero creo que ya los perdí entonces listo es bastante más fácil que en la vida real ah ya digo que en el juego real no en el viaje en el Digital Trek ah pues bueno aquí hay que matar otros 17 y esto es parte de lo que tienen interesantes estos juegos que todos tienen su skill tree y esto me gusta entonces había guardado unos puntos de otros que hice antes vamos a ver de que se trata Soul Blast press E to fire a Soul Blast that destroys everything in front of you este se antoja como útil cuesta 1 si, si lo quiero que necesito para hacer los combos es como muy útil cuál es el upgrade decrease the cost of your Soul Blast by 50% y cuesta 1, si, si se ve como útil y el último nivel duplica si, pues venga o sea, de una vez ¿no? si lo quiero entonces me quedan dos puntitos vamos a ver que más es esto presiona Q para activar los Soul Shears deploying blades from the size of your car eso suena útil esto que hace your eruption power no longer costs souls power to activate mmm eso no lo conozco el... el... el option creo que este es un poco más útil ¿no? para... para matar y hacer... poder hacer los combos decreases the cost of your Soul shares by 50% mastería supongo que estas son cosas para manejar car... combo expert ay este está muy bueno si no, de una vez de una vez ya entonces igual que en el juego principal aquí hay tu skill trick y de hecho los... el de la araña también también tiene lo mismo tiene su skill trick el de... Psycho Delic por supuesto no lo tiene porque no uuuh es tan bueno lo... está bueno el Soul Shears ah y... ah está muy chingón el... ah ese es el eruption va buena onda destruyenlo todo destruyenlo todo 4 5 6 7 8 9 ay no es cierto no lo logré ah es que no tengo soul el... si hay que guardárselo para este tipo de... ven les decía que era bueno para los combos chingue su madre ya nomas tiene 40 apachorralos apachorralos 3 4 5 ah esos no cuentan nooo nooo pues me lo hubieran dicho antes a ver así pues si porque... no, no se puede nooo si tengo que atropellarlos así legal no se quiten ah carajo ah pues de haber sabido mejor invierto todo en el master y que me da mas chance de atropellar gente ah fail bueno básicamente esta es la idea no? las actividades se van repitiendo y ese wey se quedó dando vueltas jiji jiji ahora de puros nuevos records ya no tengo nada bueno pues vamos a checar el... el spider tank que también es divertido si se quiero salirme y... bueno este... spider tank y cual es el otro? oh... piensa 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 no el gato maulloso no es el otro juego el viaje abre eso ah claro alone este mmm... esta bueno también tiene no también tiene ah bien también tiene su dificultad pero no esta tan divertido porque es como una variante de las misiones de los side quests contratos azules que hay en repartidos en la ciudad no? es como usa tu stealth para lograr ciertos objetivos y... si te cachan puedes puedes... puedes usar tu bastón para neutralizar a los robots no he avanzado mucho pero... es como básicamente eso no? la única así como real dificultad que hay es que de la nada aparecen esos robots como ese que está aquí no? bien daft punkesco entonces toma 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 mira el robot de atrás casi me ve ven? osea les digo aparece de la nada y basta con que te vea y ya te empieza a hacer daño así bien cíclope pero pues ya osea le das dos madrazos y listo entonces tienes que venir aquí y activas el oh oh creo que ya me vieron ay 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 ahí está ya in your face bitch skill point acquire lo que si no se es que es que tenga disponible en el skill tree a ver vamos a echar un ojo rápido ah si los EMPs para neutralizar a los robots estos están buenos warfare incrementa el daño los hacks que te dan distancia y abrir velocidad ah como ven no es así como muy 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 novedoso espera the backpack allows you to carry more increasing your survival odds si bueno no tengo nada que cargar hasta hasta ahorita no es como muy muy espectacular que tengo que hacer ahora ah si ya ok que llegar a esos bueno a los objetivos marcados no me fijé exactamente que era entonces como les digo lo que me molesta un poco de este juego es que básicamente son como la variante de las demás ¿no? entonces eso no está tan divertido porque pues el chiste es hacer cosas nuevas ¿no? toma 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 y sinceramente que básicamente lo único que sucedan es lo único que hagan es que me cambien la mecánica de cómo voy a a a a estalquear a estos güeyes y a cumplir mi objetivo escondiéndome de de que no de no ser detectado pues no 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 se antoja como como padre digo no es que esté mal pero insisto que un gran problema que he encontrado en el cuarto en el 25% aprox que llevo del desarrollo del juego es que las actividades y las cosas por hacer no son como muy variadas al menos hasta la parte de los city games pero aún así los city games se sienten demasiado fuera de del del juego como que si son diferentes pero son tan diferentes que no se sienten parte de Watch Dogs entonces bueno son cosas nuevas por hacer eso es definitivo You have Fred a district y ahora que tengo que hacer resumir tengo que seguir buscando los generadores ay dios entonces bueno esa es como mi más grande queja no he avanzado mucho en este digital trip por lo tanto no estoy seguro 100% que esto que estoy haciendo sea lo único que hay que hacer en la uy uy chingados ya me dio te voy a dar en tu madre de todas maneras toma je no creo que sea lo lo único por hacer pero si se me hace monótono meh vale verga que ya me hayas visto ah miren ahí hay una con mochila a ver eso eso no lo había notado espera oh escondete entonces como ven es como lo mismo no ay no mames la variante es esa que te aparecen estos weyes de la nada no? pues así cero divertido entonces no puedes planar no puedes anticipar tu ruta te llueven los madrazos todo mundo te ve o sea no no tienes armas además ya me los chingue a todos ya o sea cual es test no? de nuevo las dos este las dos perspectivas que puede uno tomar en este juego muy gta o muy ah mira un rifle y como hago ah ok bueno creo que lo voy a cargar nada mas por si lo necesito pero creo que ya mate a todos los soldados ah no ya apareció uno ahí abajo a mis espadas pero bueno ya me uuuu ok ok no me dan puntos por eso y bueno otra vez no? stealth 100% escondete de todo mundo no estoy seguro que me entusiasma mucho esto pero bueno como quiera que sea es un minijuego es algo mas que hacer y eventualmente le haremos su video completo para ver en que acaba esto a ver si se pone difícil ven 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 ese wey apareció de la nada listo ahora a ver si podemos hacer esto con stealth me dan mas puntos toma pero insisto es lo mismo ay sácate a la vamos a uy 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 escondete ah ah no me vio ah que bueno nátese que ni siquiera los vi eh toma ese amarillo ya me echó el ojo pow y creo que solo me queda un un distrito para liberar no se que siga después de eso porque ya no he llegado a tanto continuamos ah lo único chido como hay como aquí es que puedes agarrar el coche y ir a tu objetivo mas rápido digo son 200 metros pero prefiero hacerlos en un coche cuando funciona bueno a ver me recuerdo un poco a a limbo creo que es como la misma mecánica no jugué limbo ahí lo tengo en mi colección de steam pero se me hace que es como la misma mecánica sobre todo por el trailer del del nuevo juego que anunció el estudio que es como lo mismo que esto pero en en isométrico 3D simulado toma 86 metros corramos mira 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 te les digo que nos aparecen de la nada no mames escondite esconde ah ya me vio uy donde esta ah come on creo que no se va a mover no tengo focos puta madre no mames ay no pues no o sea nada mas me vieron y se dejaron venir todos que chafa ok bien no ya vamos a dejar este este es el que menos me gusto sinceramente pero creo que mas bien tiene que ver porque no lo entiendo no lo entiendo del todo bien y lamentablemente tengo el problema que cuando no me gusta algo digo cuando no este no entiendo algo no me gusta ya se que no esta bien tengo que hacer el esfuerzo de entenderlo pero a veces lo hago y no claro que en este momento no me voy a sentar durante media hora viendo la pantalla tratando de deducirlo todo estoy grabando un video no quieren ver eso 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 es como quedarme sin 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 audiencia no eso estaría como super chafa yo no quisiera ver un video de youtube para que ver como el wey esta parado media hora pensando que va a hacer al menos que se oiga un poquito de mumble grumble blablabla y medio yo vea lo que esta haciendo como los que luego juegan civilisation vamos a hacer ya el spider tank basta de echar la taneria entonces como yo no quiero como se dice como yo no quiero tenerlos aburridos viendo lo que estoy pensando o viendo la pantalla en blanco o simplemente diciendo nada mejor vamos a jugar este aquí este creo que esta muy chido y estamos dentro de una araña militarizada y mecanizada y de nuevo no tenemos como distintas mini actividades que hacer entre las que están matar policías destruir helicópteros y destruir vehículos entonces contamos con misiles en el 2 de nuestro teclado cosa que me costó mucho trabajo entender pum y ya no en esta persona tenemos que destruir vehículos quiero esos y también podemos puchurrar así los coches ayy pero aunque si es que la policía si pega a duro entonces lo que a mi me ha funcionado es subirme a los edificios a la parte de arriba y ya moverme a donde pues este un poquito mas a salvo por aqui por ejemplo ah mira ah ya están los uyyy se pusieron todos de pechito je 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 ir a matar cuantos 12 policias o 9 porque si eran 12, mate 6 ahí Los policías de Sniper Como ese güey que está ahí escondido Son un pinche pain in the ass ¡Pum! Y ahora rápido Necesito destruir tu coche Ahí está, ya tengo shells ¡Ay! Luego me gusta que La araña Se puede mover por el techo Y por las paredes Eso está súper chingón ¡Cállate! Déjenme escondo porque me están madreando muy duro ¡Ay! ¡Ah! Ok, este es Nuevo, tengo que ir a destruir unos Peacons que están por Por aquí Entonces rapidito Brincamos de edificio Eso está chingón, me gusta esa mecánica Claro que cuando la sabes usar, ¿no? Brincar de edificio a edificio ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Carajo! Déjenme en paz ¿Ven? Está chingona, ¿no? Ya nomás te subes acá ¿Ves el techo que se parece al de la película de los Juegos del Hambre? Esto es lo fácil Lo incómodo es que tienes tiempo Pero pues también hay que hacerlo jugar un poco a la segura, ¿no? Creo O sea, a mí se me antoja hacerlo así A ver si me da tiempo porque estoy corriendo para el otro lado ¡Llega, llega, llega! Bueno, aquí lo que yo hago es esto Me doy la vuelta y de reversa, mamita ¡Papas! No me gusta la ametralladura porque Ahí está No me gusta porque ¡Wow! ¡Agárrate, agárrate! ¡Chingue su madre! No me gusta porque es muy poco precisa Y sabía, esos güeyes se mueven mucho Creo que es difícil matar a los policías Y más cuando te están baleando entre todos con escopetas ¡Uy! 30 segundos ¡Ay! A ver si llego Se me hace que no lo voy a lograr, ¿eh? Por andarle jugando, entre comillas, a la segura ¡Wow! 18 segundos Integridad del casco, 75% Mira, de haber sabido esto lo hacía armar rápido desde el principio Pero ya, ya estuvo ¡Eso! ¡Oh! 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 A ver, déjenme esconder Creo que sigue destruir un helicóptero ¡Oh! ¿Tengo que destruir más vehículos? ¡Ah! El camión armado ¡Ah! ¡Eso es fácil! Porque de hecho se deja venir Nomás hay que apuntar y disparar Me siento como villano de película ¡Ah! ¡No! Creo que no Creo que sí hay que ir por él ¿Eh? ¿Vieron ese patito que hice en el... Me gustaría que la araña tuviera una especie de boost Al momento de correr ¡Ah! ¡Qué mamá! ¡No huyas! ¡No huyas! Y hasta aquí llegué y aquí lo vamos a interceptar a misilazos ¡Pum! ¡Ah! No mal los de la policía dan municiones Bueno, pues ahí hay dos voluntarios ¡Jejeje! ¡Se ofrecen como tributos! ¡Ah! No me dieron ni maíz paloma ¡Qué martillos! ¡Ah! O sea, ¿cómo es un rango por la pared aquí? ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué chingón! ¡Adiós, papá! ¡Órales! ¡Está bueno esto! Destruir 18 policías Necesito sus coches Eso me lo va a hacer mucho más sencillo ¿Cómo es que lo esconder de este lado? ¡Ah! Gracias ¡Qué amables, mamá! Es que... Quiero el, este... Quiero los misiles Porque ya me quedé sin misiles No, pues no Ahí está ¡Jejeje! Ven, les digo Con misiles la vida es más sabrosa Y me quedan... Un minuto 15 ¡Ah! ¿Y tú? ¡Adiós! ¡Ah! Ahí el corteo Este sí mejor si lo voy a matar con... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que estoy haciendo todo mal, eh Todo mal ¡Ay! No, eso no ¿Dónde está el pinche helicóptero? No te muevas ¡Adiós! ¡Ya! ¿50%? ¡Taca, taca, taca, taca! Camioneta de la feria Esas nunca las he visto en el juego normal Pero bueno, ya... ¡Qué bueno que los coches vienen Entre varios! ¡Jejeje! Mmm... Creo que... Era destruirse más vehículos Bueno, aquí hay varios Vamos a usar el pisotón de araña ¡Au! No, aquí no me sirve ¡Pum! El pisotón de araña No, no Necesito Salirme de aquí Porque me están baleando muy duro No, si es muy real, señorita Es muy real ¡Choptero! Así que destruirlo en chinga Porque si te arruinan los planes para todo ¡Tú! ¡Al demonio! Bueno, voy a tener que... Empresurar esto Porque... Iré a destruir puros vehículos de la policía Pero no va a ser posible ¡Adiós! Y sí, también tengo skill trees y todo el aparato Es más, vamos a intentar... ¡Uy! Tengo 10 ¡Hmmm! Veamos Habilidades ¿Qué será mejor? Checar ¡Uhh! Cuesta menos Bueno, pero lo uso poco Spider Crash Esto se me antoja mucho más útil Basics ¿Reactor extra? Sí Sí, sí, sí ¿Cómo no? Sí No sé qué quiere decir eso Y no voy a contestar el teléfono Ah, este sí lo necesito Urgentemente No importa que cueste dos Lo necesito Es básico Es que sí me valía muy muy duro Mmm... Improved weapon engine Improved weapon engine To change weaponry faster Ah, sí Gracias ¿Qué es esto? Upgrade chain gun Decreases the firing cost No, esto no tengo problemas Sí Esto quiero Quiero más Proton shells make the anti-tank gun The best option for blasting a white zone Uh, venga Uy, ahora sí tengo una araña chingón ¿Y dónde más no he comprado nada? Pues, en basics, ¿no? ¿Qué es esto? No Eso no Puta, pues es que ya tengo como todo lo útil ¿Esto qué era? Ah, pues voy a guardarme punto para el reactor mejorado Three satellite pickers Ah, y aquí no hay mapa ¡Fum! Vámonos Vámonos Y ahora que ya aprendí Oh, 19 vecinos Qué cosa tan hermosa Y ahora que ya aprendí que ya puedo brincar para correr más rápido Para llegar a velocidad donde tengo que llegar Ups, perdón Es una arañota Peluda No, no, de hecho no está peluda Pero sí está fea Imagínense corriendo una Vieron en el metro así Una cosa de estas corriendo en el techo O simplemente estando en tu oficina Estás muy bien a gusto en el En la oficina trabajando en la computadora Y de repente pasa una pinche arañota por la ventana Pero una arañota tamaño tanque No una araña así de esas de las peludas que luego vemos en la tele No, 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 no Una cosa enorme Ah, se puso de pechito No te muevas Eso Pi, 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 pi Vámonos, vámonos, vámonos Porque tenemos poco tiempo Fum Y me voy a quedar en las alturas Porque todo lo hago más fácil Acá arriba Y me hacen menos daño Oh, oh Eso creo que no fue buena idea Pues no Parece que no pasó nada No sé si tomo uno full damage Espero que no Listo Que sigue Vengan Vengan Déjense venir que Estoy indetenible ahorita Destruir el tren Ah, eso se oye, se oye Bueno Para eso Vamos a ocupar artillería pesada Dime que viene para acá Fue decepcionantemente sencillo La verdad ¿Dónde está el helicóptero? No lo veo, no lo veo No, necesito la metralla No, la metralla Eso sí es bueno para los helicópteros Para los policías normalitos Como los pipilullos de ahí abajo Los misiles Es una araña ¿Quién tiene? ¿Por qué pregunto? ¿Quién es obvio que es una araña enorme? Vehículos, vehículos Necesito vehículos De la policía De la policía Sí Entonces vamos a destruir Gente Y policías Asómense por favor Ustedes también de aquel lado A ver, allá al fondo Un aplauso Para el amor Ese güey está como muy pinche inmortal ¿No? Llevo tres misiles que le aviento Y no le pasa nada No, ya me voy Aquí están pegándome muy duro ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto y medio Ah, magnífico Ya viene el helicóptero Viene por acá Ya lo tengo listo ¿Cuánto? Todavía 13 policías Son muchos Adiós Ay, nada más maté uno No, no es cierto Qué martillos Déjense venir con las motos Y con las camionetas No oigo mucha pinche sirena No las veo Ah, qué poco divertidos son, eh Creo que es parte de la dificultad Me imagino Ya me estoy quedando sin Sin misiles Y me cago utilizar la metralla Para matar policías Es muy difícil Me van a matar Au Ven acá Te toca pisotón a ti Siete No, esto se está poniendo feo Se me hace que Debido de haber hecho esto Y esto también se está poniendo a esperar No, no te escondas Atrás del coche porte El nuevo helicóptero Que nada más da Un kill No, pues no Ya no lo vamos a lograr Au ¿Qué fue eso? Como mejor a un kill lo hizo Ahí está Adiós Acá hay tres voluntarios Ah Diez segundos más Y con esos tres voluntarios Que estaban ahí Me los chingo Super Pues de una vez el tanque Porque Antes de que se me olvide Porque Si, no Si, si, si Esto si se necesita Es básico Eh Bien Pues creo que eso ya es todo Ya rechecamos los cuatro Digital Trips Así que Lo vamos a dejar Aquí Por el momento Espero que les haya sido entretenido Porque para mí Si lo voy Hayan aprendido algo Y si tienen Dudas o comentarios Pues déjan Háganmelos saber Déjenmelos en la zona de comentarios Regalen un like Si esto les gustó Y suscríbanse Para futuras Entregas De videos Divertidos Conmigo La jirafa Rafa la jirafa Bueno Pues cuídense Y hasta la próxima Chao La jirafa La jirafa La jirafa